hola amigos youtube hoy les enseñare a como saber donde esta la verdadera carpeta de content strike cuando te dan destroy y cuando lo reinstalas y lo reinstalas igualito no esta quitado porque aun te queda una carpeta escondida del content strike para buscarlo le damos en inicio ahi ponemos ejecutar verdad mira la quita ya va a la máquina en ejecutar ponemos esta direccion solo dejaré en la descripcion del video lo van a aceptar una vez de ahi le dan aqui arriba donde dice agata atrás vamos para atrás pero aqui le dan aqui despues despues vamos en local 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 bajamos todo bajamos todo hasta que digo virtual virtual story le damos ahi dame programa programa feel en inglés deldddd le damos ahi esas son la verdadera capeta del content ahi se guarda los recursos se todo se broma todo se guarda todo posdata de mejor tengo tengo respuestas porque para que las manos de destroy Bueno amigos, eso fue todo Suscríbanse y adiós